¡Ajá! Nosotros, ya llegué. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal todo? Cuéntenme algo así bonito, así vamos a tener una conversación, yo te espero. ¿Qué buenos argumentos tienes para este debate tan increíble? ¿Por qué mi vida está llena de sarcasmo? A veces el sarcasmo puede ser malo. Hay gente que no comprende el sarcasmo. Y es muy feo, porque la verdad el sarcasmo es una muy buena manera de hacer comedia y de hacer humor. No entiendo a la gente porque, ajá, te explico, hay varios tipos de humor, pero los tres principales que todo el mundo utiliza son el humor blanco. ¿Por qué yo coño estoy hablando de esto? De paso. Vamos a hablar de la música, que es por eso que vienes a este video. Tú vienes a ver conmigo cómo analizo las vainas, no exactamente a ver cómo yo analizo mi vida personal a base de chistes malos, que por sí son muy malos. Esta es una pequeña historia que quería contar con respecto a un pequeño, muy pequeño mensaje. No es un concepto o un análisis súper increíble que uno tiene que hacer, sin embargo, es algo muy personal por parte de un artista. Sin embargo, me pareció un mensaje súper bonito para muchas personas. Vamos, 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 vamos. Luego de la separación de Camila Cabello de Fifth Harmony, muchos fans estuvieron brutalmente rotos en sus corazones al ver a Camila haciendo su carrera de solista. Luego de cuatro singles promocionales para el álbum The Hurting, The Healing, The Loving, que se estima tendrá salida para el 2018, Camila Cabello ya se ha formado como una marca, una reputación y sonidos característicos. O el 30 de agosto, cuando Camila anunció Habana, presentando, junto con Joan Thun, como un segundo single oficial debido al éxito espontánea de la canción como un sencillo promocionado anterior. Aquí, Camila Cabello Rindo meneja a la capital de su país de origen, Cuba. La estrella del pop se mudó a la Habana de la Ciudad de México cuando era niña antes de instalarse en Miami. O sea, de un lado para otro, pues. O sea, iba de aquí, pues ya, de allá para acá. Ella canta sobre su herencia en Cuba y también reflexiona sobre una antigua llama que dejó en su tierra natal. Es como cuando... A ver, esto es una vaina que comprenden mucho los inmigrantes. ¡Parece como el país! Ocurre, bueno, no sé, ocurre con mucha gente que se va a otros países y deja como ese legado, el hecho de salir y dejar todo atrás. Muchas veces, así seas muy pequeño, así tengas una... Así hayas vivido unos cuantos años solamente en tu país de origen y te vayas para otro, al igual se siente muy diferente la cultura, las personas. Entonces existe como un pequeño legado, una pequeña llama, una pequeña parte de ti que dejaste en otro país. La canción fue co-escrita por Farrell Williams, mientras que Frank Dukes promocionó el beat latino. Es la persona más amable, dijo Camila sobre Williams en una entrevista con Radio Disney. Es tan increíble y para todos los artistas, productores y cualquier persona, él es de lo mejor de lo mejor. Es simplemente increíble y probablemente sepa que tiene ese efecto en las personas, por lo que se esfuerza por hacerte sentir bienvenido y en casa, que creo que es realmente agradable. Camila Caballó explicó los antecedentes de la pista en la revista Wonderland. Habana es una idea que tenía para el título de la canción. Muchas de mis canciones son más oscuras y emocionales. Esta es más de verano, optimista, es muy para mover la cintura, si eso tiene sentido. Realmente genial. Lo hice con Farrell, que es como una historia de la que me enamoré de un chico malo en la Habana. El éxito de la canción fue una completa sorpresa para Camila y su equipo. Ella dijo en un periodista de BBC Radio 1, Mark Savage. Todos me decían que no debería ser un single y que nunca funcionaría para la radio. Decían, oh, es solo otra canción. Nunca seré la misma. Definitivamente quiero que sea un single. Pero Habana fue solo una especie de, no sé, solo quería poner la canción porque estaba de gira con Bruno Mars. Y esa canción solo tuvo una reacción orgánica de los fanáticos y terminó convirtiéndose en un single. Camila Caballó reclutó para el video a las estrellas latinas de Lily Poms. Lily Poms. Todos amamos a Lily. Y a Lee Juan James. El clip fue dirigido por Dave Mayers. Aunque a pesar de todos esos antecedentes, es muy increíble como Camila intenta plasmar un pequeño mensaje a lo largo de todo su video de Habana. El nombre completo de Camila Cabello es Carla Camila Cabello Estrabajo. A lo largo del video, ella interpreta dos personajes totalmente diferentes. Una llamada Carla, que es la chica con lentes que parecemos a introvertida. Y la chica sexy Camila, que vemos más introvertida. En su Twitter, ella explicó prácticamente que la esencia del video era ver que existen dos partes de uno mismo viviendo de manera simultánea en el interior. Carla y Camila representan dos partes de mi personalidad. Pero Carla es la chica que siempre he sido yo realmente. Mi familia siempre me ha llamado Camila. Cuando llegué a la escuela en los Estados Unidos, era muy, muy tímida. Y los maestros comenzaron a llamarme Carla. En mi vida, en mi vida me esfuerzo mucho para hacer cosas que me hacen sentir incómoda. Y así es como comencé a bailar. Así es como siento que me encontré, a través de Camila y el rendimiento y la música. Como ese video Vitsen seguro. Ambos son personajes exagerados de mí. Es aquí donde vemos el mensaje de toda la relación que es lo que quiero analizar justamente en este video. Muy sencillamente, justo con esas frases, Camila intenta dar ese ejemplo para las personas que desean superarse a sí mismas. Esforzándose para ser mejores, para salir de su zona de confort. Siempre tendremos ese lado lleno de inseguridades, pero también sabemos que muy en el fondo tenemos ese lado extrovertido que lo que hace es tocar los timbres y salir corriendo como si tuvieras un cohete en el culo. Esta simple frase se vuelve un ídolo muy pequeño para querer ser una mejor persona y explotar lo mejor de uno mismo y de uno mismo. La canción encabezó la lista de singles del Reino Unido. El anterior mejor resultado de Camila Cabello en el reencuentro que había sido como miembro de Fifth Harmony cuando Work From Home alcanzó el número 2. Justo en ese momento, Cabana sigue subiendo en las listas y sigue siendo un hit y quién sabe si no el hit menos promocionado pero más admirado de Camila Cabello hasta la fecha. Estamos muy expectantes y ansiosos por el siguiente álbum The Hurting, The Healing, The Loving, que saldrá para el siguiente año como Camila Cabello en su primer álbum debut. Ya Camila Cabello se ha formado completamente como un artista solista y esperemos que la música que siga dando siga teniendo mensajes tan bonitos como es este. Así que muchísimas gracias por ver, dale like al video si te ha gustado, suscríbete para muchos videos como más, para muchos más videos como este y dame ideas. Si quieres, si tienes alguna idea, si sientes no, esta persona está hablando de tal cosa aquí, no sé qué, déjame en los comentarios. Dime qué te pareció el video de Habana de Camila. No te olvides seguirme en todas mis redes sociales, quedaré por aquí y ve otros videos por ahí que siempre hay más. Así que, bye bye bye.